Con el homenaje que se le hace a las personas en mí, con la oportunidad que nos damos y que le damos a las personas de que sigamos siendo felices antes de que ocurra una tragedia, antes de que se vaya la gente, antes de todo eso. La historia es que un día yo estaba, un lunes, trasnochado, yo estaba en la oficina sentado sacando unos proyectos y eso me llama una amiga y me dice, Beymar, a las 7 de la noche, hoy, mi mamá le va a cantar, le va a partir una torta a mi hermana y quiero decirte algo, Beymar, yo tengo una mejor relación con mi amiga que está en Canadá y contigo y eso que conmigo te hablas cada 6 meses, sí, nos queremos y todo, pero hay como problemas y cosas entonces pues no sé, yo quisiera como regalarle una celebrata contigo y yo dije, bueno, está bien, algo personalizado y a las 5 de la tarde yo, me acuerdo de la serenata que era a las 7 de la noche, yo, miércoles y ahora yo, no era el tema del compromiso porque todo estaba bien, el tema era el que les voy a cantar porque para los hermanos está mi hermana y yo y no sé qué, a los amigos hay mi molina y uno friga con esas canciones pero para ese momento tan especial, entonces, bueno, está bien, le hago unos versos, le hago unos versos y me dijo Dios, ¿cuál es el verso? me dijo, el asunto aquí es que el problema no es de estas hermanas el problema aquí es de que la gente, de que los seres humanos les importa más lo que diga el mundo lo que digan los familiares, los amigos, cuando tú vas a perdonar a alguien la gente te dice, no seas bobo pero si ese hermano, ese primo, ese amigo te hizo esto, tú que vas a estarlo perdonando, no seas pendejo, no seas estúpido entonces, uno por miedo, por pena, por algo, uno no se acerca a la gente a pedirle perdón por algo que uno hizo o a perdonarlo, a decirle, ¿sabes qué? ven acá, yo no quiero que sigamos en bobaras, en tonterías yo te voy a perdonar por esta cosa que nosotros tuvimos, por este encuentro, por esta situación y continuar la vida con los lazos familiares organizados, saneados, restaurados porque hay gente que se muere siendo enemigos, siendo hermanos, primos y después cuando las personas se mueren, es que yo lo quería, que era bonito, era buena gente y les queda el remordimiento, entonces empieza la tomadera y cada vez que se toman o cada vez que se cuerda, le entra el sentimentalismo y las tristezas también la gente cuando se va de viaje, es que uno le va a regresar a última cena o cuando están enfermos en el hospital, entonces que uno va a querer visitarlos allá cuando sí es importante visitarlos, pero realmente es más importante poderle expresar en un momento como esto, gratitud, perdón, alegría, agradecimiento y esta canción se titula No me importa el mundo finalmente, en ese laxo de las 5 y 6 de la tarde, Dios me dio la canción completica y yo llegué a la serenata con la canción y se reconciliaron que no se haga tarde para ir contigo al fin a cumplir tus sueños que el tiempo no se lleve las buenas intenciones de comenzar de nuevo pasan tantas cosas que no sé cuánto se llevan que rompen relaciones pero quiero honrarte y esta es la oportunidad para decir te quiero te quiero y el pasado que atrás la diferencia y algo más aquí muere mi orgullo quiero tu hermandad que yo la sabré valorar y no me importa el mundo quiero tu hermandad que yo la sabré valorar y no me importa el mundo y no me importa el mundo eres mi sangre mi apoyo lo entiendes si yo fui cobarde hoy aquí me entiendes si yo fui un cobarde hoy aquí me entiendes decime que siempre y seré tu héroe decime que siempre y seré tu héroe ahora es el momento para poder resarcir lo que nos vivimos hoy vengo a decirte que Jesús ha estado en mí y renojo mi alma te quiero y el pasado que atrás la diferencia y algo más aquí muere mi orgullo quiero tu hermandad que yo la sabré valorar y no me importa el mundo quiero tu hermandad que yo la sabré valorar y no me importa el mundo si yo fui un cobarde si yo fui cobarde hoy aquí me entiendes si yo fui un cobarde hoy aquí me entiendes decime que siempre y seré tu héroe decime que siempre y seré tu héroe 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 y seré tu héroe